En pleno corazón del Consejo de Morcín y a apenas 15 kilómetros de Oviedo, los 25 vecinos del Vallín resisten el éxodo a las ciudades ayudados por su asociación vecinal creada hace 16 años. Empezamos a hacer excursiones, rutes, charles uno y otro y hoy tenemos gente de Riosa, de La Fó, de Morcín, de todos los alrededores. Antes vivíase de la minería, sobre todo, pues ahora no hay mineros, había algo de ganadería y tal, tampoco hay, no hay una vaca ante el pueblo. Como todos los pueblos, de las zonas rurales, que dependían de la mina y al no haber mina, pues es algo que pasa, la inmigración. Hay quien incluso vuelve al pueblo una vez jubilado, para mantener las raíces, practicar sus aficiones y disfrutar de las vistas. Siempre tuve ganado, yehues, y venía con mucha frecuencia. Y luego, después que me jubilé, pues tenía tiempo bastante y con más razón, ¿no? Y entonces ahora tengo unos ovejes por entretenerme y otros gallines. Entonces, algún día, pues, dedícame a hacer, con la navaja, tallando bastones. El paisaje para la gente que viene aquí a ver alguna casina, viendo aquí la mostallada, el aramo y la magdalena. Entonces, claro, muchas veces quedé impresionado. No porque sea guapo de otra manera, porque después voy a cuesto. También en el Ballín hay espacio para encontrar algún joven emprendedor, como Amador, que suministra a Pitos de Calella, algunos de los más afamados restaurantes de Asturias. Criolos a base de maíz, nada más. Maíz y lo que ellos comen por ahí, por el prao, están en semilibertad, porque hay que tenerlo cerrado para el raposo y demás. Pero ellos están todo el día suelto. Y nada, ahora mismo estamos vendiendo a un montón de restaurantes y carnicerías, abrimos un matadero nosotros propio para nuestra explotación. Yo estoy muy contento viviendo en un pueblo y animo a la gente joven que, oye, que si nunca se plantearon el tener animales ni nada de eso y no encuentran otra salida, oye, pues, que den un par de vueltes y que hay que mantener vivos los pueblos. A los pies del Monsacro y la Sierra del Aramo, el Ballín es un ejemplo de un pueblo de pasado minero que se resiste a morir.